La Iglesia de Jesucristo 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 En cuanto a ver jóvenes como yo organizándonos para protestar contra algo que no nos gustaba Perón, Perón que agrandezó pero si hubiese quedado en España No, si Argentina, yo recuerdo cuando estudiaba en colegios que era básicamente una estructura militar tenía un secundario que parecía estar en el ejército que no quería sentarme el pelo corto que la corbata tenía que ser de determinado color que el pantalón tenía que ser de determinado tipo era un esquema bastante jodido para un adolescente que está en nuestra historia A finales del secundario es donde formo esa banda Reyes de Guerra un cuarto año donde conozco a toda esta gente Alejandro Sedana, Rodolfo Vecina y formamos Reyes de Guerra que es la primera banda que tengo que bueno que me sirvió era como una alternativa se llamaba música alternativa inclusive en ese momento en Argentina en contraposición a lo que era la música progresiva mira como era ¿no? 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 ¿no?